Mi corazón encantado, mira, por el polvo... Ser actor de doblaje no es dar la voz a un personaje ya, detrás de esta carrera tan hermosa hay toda una preparación. Aquí en Sofa, unas actrices conocidas y cantantes mexicanas compartieron su trabajo con nosotros. Super Ricas logró revivir momentos de la infancia ya con su concierto de cierre en el Sofa 2016. Maritza Riza es una hermosura de mi niña, bueno, más que bonita, y pues te agradezco mucho el espacio Maritza, de verdad, muchísimo, y pues gracias por tomarse el tiempo de querer escuchar algo que yo puedo decirles, eso para mí es un honor. Así que un saludo a todos, a toda la audiencia y los escuchas de Maritza. Una carrera muy bonita que ha tenido ella, canciones, pueden ver todo su trabajo, así que síguenla para que puedan conocer mucho más. Aquí les dejamos con una de las imágenes de lo que pasó aquí en Sofa. Maritza Riza es una de las imágenes de Maritza, con mi corazón que te ha dado vida, con el cuerpo de esperanza y magia, te voy a demostrar que el amor que siento es real. No llámate para toda la vida, que más da, ven ya no tengas miedo, ven toma mi mano y busquemos juntos la felicidad. Aquí con una casi tocalla, Maritza. ¿Cómo ha sido ese paso aquí por Colombia? ¿Con qué te has encontrado en este recibimiento? Pues solo con muchísimo amor, con muestras de cariño, con regalos, con sonrisas, con lágrimas de alegría, y eso es algo que siempre se lleva en el corazón. Otra de las invitadas internacionales que estuvo aquí en el Sofa, aquí uno de los mejores momentos en su show. Los mexicanos tienen un cantadito y, bueno, tienen como algo característico, pero a la hora de hacer el doblaje, neutralizan muchísimo las voces. ¿Cómo manejas este tema? Bueno, eso es cierto, y de hecho tiene que ver con que se haga más doblaje en México, desde hace muchos años. En aquellos tiempos se decidió, bueno, se estudió cuál era el acento más neutro en toda Latinoamérica, y que, bueno, pues se decidió que en México. Y a los chicos les encanta escuchar. Sí. ¿No? Y se emocionan porque, pues, son las voces que ellos tienen en la memoria. Yo soy así, simplemente Gandhi. Mirar al cielo me hace llorar, porque siento soledad. En esos momentos suelo decir, solo vuelve a sonreír. Sonreír, sonreír, eso es Gandhi. Vivir a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Gandhi. ¿Tú cómo te preparas? ¿Cómo es esa preparación para poder darle esa caracterización a cada personaje que tú has hecho y que de una u otra manera a nivel mundial ya te ha hecho un reconocimiento? Gracias, Tocayita. Pues, veo el anime, nosotros grabamos con el anime enfrente, escuchamos de uno de los audífonos el japonés y escuchamos del otro lado lo que estamos grabando. Entonces, la creación tiene que ser inmediata. Identificar las características, la edad del personaje. A veces nos toca ser un hombre o una mujer y de ahí sacar todo lo que tienes en tu corazón para crear en ese instante la característica que después va a ser la que tengas que repetir en cada convención. O sea, ya se creó y ahora ya puedes tú, ya le diste vida, ¿no? Ya puedes tú repetirlo. ¿Qué te llevas de estas visitas? ¿Qué has podido compartir aquí con los colombianos? ¿Qué te llevas? ¿Qué compartirás allá en tu México? Pues, mirá, es mi segunda vez en Bogotá. Ya vine yo a un evento a Mission Japan en diciembre pasado, fue mi primera vez y me fui súper feliz, olvídate, súper contenta de que la gente te quiere tanto y son correspondidos, ¿no? Y en esta ocasión, pues, Sofa, sé que es uno de los eventos más importantes de Colombia y ya vi, ya nomás en el pequeño recorrido que hemos hecho, ¡guau! O sea, está súper impresionante de grande de gente. La gente ya tequila, prueba el sonido y ya la gente está súper emocionada. Entonces, no, hombre, pues, ¿qué me llevo? Todo me falta. Déjate que acumulemos al ratito después de las presentaciones. Abuelito, dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué todo es calcón Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Esta carrera permite ser quien quiera ser por medio de tu voz Desde tu punto de vista ¿Qué es lo más lindo de ser este tipo de actriz o de este tipo de profesión? Pues, eso es lo que dices Ser tú misma y dar todas esas cambios todas esas metamorfosis ¿Verdad? Todas esas facetas que tenemos y reinventarse todo el tiempo eso es algo que a mí me encanta no me gusta hacer así algo aburrido, lineal me gusta que son diferentes tipos de música diferentes tipos de personaje y entonces puedo abrir un abanico de posibilidades infinito ¡Gracias, California! ¡Gracias, California! ¡Gracias, California! Porque ya saben que hoy todo se maneja por redes Y yo he crecido por medio de las redes sociales Entonces Con mi nombre, yo sé que mi nombre es Muy complicado, muchísimo Me llamo Claudia Brownset Pueden buscarme en Youtube con ese nombre En Facebook también En Twitter también En Instagram también, ajá por cierto Ni sabía que tenía seguidores ahí Y si ya tengo como mil tú, hay que subir más fotos Y pues Suscríbanse a mi canal, hay muchas canciones Nuevas que vienen Y hay muchas cosas que les dio, sé que les van a gustar Hay mucha, mucha música de ahí Para todos los que se acuerdan de esta serie hermosísima De por ahí de hace 10 años Es Mirmo Sibank Mirmo, Mirmo, Mirmo Sibank El mirarte es como un tiramisú Es agridulce y ligero Ambas cosas me encantan Y puedo decir Las hadas bailan El amor es como un pie de limón Un poco dulce y agro Cuando veo que otros ojos se posan en ti Parece que voy a estallar Es Mirmo Sibank Así, no sé, de pronto tres personajes que tú hayas hecho Que nos pudieras mostrar con tu voz Ya Bueno Por ejemplo, yo canto muchos estilos Entonces en el de Evangelion Saco mi parte de cachonda Sensual De jazz No sé Fly me to the moon And I will take you to the sky O por ejemplo, en Aralee Puedo sacar mi niña interior Arale, Aralee Nuestra amiga es Gran amiga Es O sea, si tú lo oyes Sin ver a la persona No podías Decir es la misma Y yo empecé como Cantante de ópera Entonces, por ejemplo Me encanta cantar Lilium Casi siempre la canto al final Y así como Igual No podrías ¡Qué hermoso! Una preparación de muchos años Y mire este resultado tan hermoso Mil gracias por darnos este espacio Aquí en Sofa Estas dos actrices mexicanas Han deslumbrado Han cautivado su forma de ser Y pues ese talento que le hace a uno Erizar hasta la piel Una tocalla preciosa Muchísimas gracias por todo esto Al contrario Un honor estar en Sofa Hace mucho que tenía ganas de venir De compartir con ustedes Y es un súper honor Y pues las veces que gusten Aquí estaremos compartiendo Gracias Un saludito Aquí detrás Nos están viendo muchas personas En nuestro canal de Maritzariza Un saludito Para que los invites A que sigan tus redes sociales Por donde pueden ver Este lindo trabajo Y que estén en contacto contigo Muchas gracias Pues un saludo Hermosa familia Pueden seguirme por Facebook Como Marisailor de Lilium Soy una sailor Que siempre acaba cantando Lilium Y pueden ver mi trabajo Más de Ver desde las canciones De los discos que he grabado De las telenovelas que he hecho Y así como actriz En www.marisadelil.org Y de Lil ya saben que se escribe De Lille ¿Sale? En mi canal de YouTube En Twitter Arroba Marisa de Lilium En cualquier lado que busquen Ahí voy a estar dando lata Ya se me queda Como ese acentico Ese ¿Cena? Tomas luz en la viala que habla Ayer te dije adiós Dije adiós Misterio Muchos hay Tu poder debes reunir Puedes lograr cambiar Puedes caer Dije adiós